Hola, ¿qué tal? Yo soy Manolo González, soy Team Manager de los equipos de Skate BMX y Source de Vans México. Estamos aquí presentando lo que va a ser Vans Royal Sidestrike este 28 de Enero en el gimnasio Juan de la Barrera. Vamos a tener 50 patinadores, 30 elegidos por las eliminatorias previas y 20 en pase directo. No se deben de perder este evento ya que vamos a tener una gran bolsa de $200,000 pesos. El primer lugar se va a llevar $100,000 pesos, el segundo $50,000, el tercero $20,000 y un Best Trick de $30,000 pesos. El nivel va a estar impresionante, entonces no se deben de perder este gran evento. Ya está el calendario de boletos en nuestra página oficial que es VansRoyalSideStrike.mx. Los boletos los van a estar regalando patrocinadores, atletas, marcas. Entonces no hay pretexto para que no vengan a este gran evento. El 27 de Enero son eliminatorias a puerta cerrada y el 28 es la semifinal y final para que no se pierdan el evento. Adiós Nadie Adiós 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 Hola, soy Ivo Zurita y pues soy uno de los participantes para el Royal Sidestripe de la final que se llevará a cabo el 28 de enero. Entonces, pues me siento feliz de ser parte del mejor evento del año aquí en México que es de patinetas, ya que no siempre se hacen eventos tan chidos y pues vamos a ver qué sale. Me gusta así intentar trucos que pues la gente quiere ver, no nada más quiere ver a una máquina de trucos de ahí que no falla sino trucos que esperan ver que no ven todos los días. Entonces voy a intentar hacer algo que se acuerden, a ver qué sale. El prototipo se ve chido, nada más que se ve un poco difícil obviamente, pero a ver en vivo qué tal queda. Espero ver ahí el 28 de enero en el Royal Sidestripe, va a ser el mejor evento de patinetas aquí en México y van a ver a los mejores patinadores ahí, no se lo pueden perder. Pues yo soy Jonathan Lemus, bueno, Jonathan Alejandro Lemus Hernández y pues estoy muy emocionado de poder participar en la semifinal del Van Royal Sidestripe y espero poder dar lo mejor de mí para ganarme algo. Pues yo asistí a una de las eliminatorias del Van Royal, que fue en la del Estado de México y clasifiqué ya que quedé en uno de los primeros cinco lugares, entonces tengo pase a la final. Los trucos que se van a ver van a ser infinidad de trucos de todos, ¿no? Pero en sí yo quiero hacer combinaciones para poder ganar más puntos. Pues yo soy Jonathan Lemus, me gustaría verlos apoyando a todos los patinadores el 28 de enero que va a ser la final del Van Royal, ahí los esperamos.